Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Orán Faro Arredondo y hoy te traigo un nuevo video. Hoy te regalo una plantilla en PowerPoint para que puedas hacer tus presentaciones. La puedes editar a tu gusto. Puedes abrir el archivo con el código que va a estar pasando durante el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!